¿Cuál es la misión de la teoría social? ¿Cuál es la misión de la teoría social? Lo que acontece en el mundo real, en el mundo humano, en el mundo cotidiano, es un reflejo de los caprichos, de los deseos de los dioses, de lo que acontece en el Olimpo. Lo que acontece en el Olimpo se ve reflejado en la llanura, en el horizonte, incluso sobre Troya. Entonces dicen, miren, hay una preocupación en Troya por conocer quién deseó tal cosa, quién pretendió tal cosa, quién provoca esto. Hay una perspectiva de conspiración en este momento, porque están preguntándose quién generó esto, quién deseó esto. Y dirán, pero entonces, miren, hay algunos dentro de la teoría social que no son tan diferentes a ellos, que creen que la labor de la teoría social es encontrar, identificar quién es el responsable, ocupando palabras propias, quién es el culpable, quién deseó tal cosa. Grupo de poder, organizaciones, personas, élites poderosas que han deseado tal malo cual hecho para la humanidad. Y pareciera que se esfuerzan por identificar esto. No, dice Popper, lo propio de la teoría social es explicar cómo surgen las consecuencias inesperadas de nuestras acciones. ¿Para qué? Bueno, por devoción científica, o para estar preparados cuando éstas acontezcan. O para estar listos, para tener un margen de maniobras frente a ellas, o preverlas en algún momento y superarlas o olvidarlas. Eso es lo propio de la teoría social es Popper. Algunos creen que la teoría es el resultado de la compilación o la recolección de observaciones, es decir, una especie de compilación de verificaciones. Sin embargo, Popper va a decir, miren, eso no es así. Y él va a hablar de lo que él llama la teoría de la ciencia como faro. Donde va a sostener que es la teoría la que guía, la que orienta, digamos, a la ciencia, la que nos dice por qué camino avanzar. Es la teoría la que nos dice qué observar, qué someter a verificación. Ocupando verificación, entre comillas, ¿verdad? Popper creen la posibilidad. Es la teoría la que nos indica qué problemas tratar, por qué tratarlos. Y entonces dirá, miren, la teoría no solo nos genera respuestas a los problemas. La teoría es la que nos conduce a nuevos problemas. Y es de esta manera en la que la ciencia progresa. De problema en problema, guiados por la teoría. Bien, Popper ha dicho que el racionalismo resulta incompatible con formas dogmáticas de la tradición, el tradicionalismo. Pero Popper también entiende que la tradición cumple una especie de, una función dentro del mundo científico. Una tradición científica es importante y dirá lo siguiente. Bueno, la tradición ofrece un orden social donde interactuar, donde actuar, donde convivir, donde existir socialmente. Tiene una especie de función legislativa porque nos ofrece ciertas reglas y un orden dado. Entonces la tradición tiene dos funciones. Primero, ofrece ese marco social donde actuar. Digamos, ofrece una especie de certidumbre o de seguridad jurídica en términos legales. Pero también tiene una segunda función. Y es que la tradición nos ofrece la materia que podemos cambiar, criticar y mejorar. Y dirá entonces Popper, mira, no se puede realmente pretender hacer un mundo o crear una sociedad desde cero. No se puede. El ingeniero, pues cuando ha diseñado un motor, no lo hace de cero, sino que toma en cuenta los modelos que existen y los mejora. De manera similar, la tradición nos ofrece esos elementos que podemos mejorar, criticar, replantearlos y mejorarlos. Entonces dice Popper, dentro de la tradición científica sería un problema increíble pretender teorizar y partir desde cero. Sería suprimir todo el avance que existe y eso podría implicar suprimirse a sí mismo dentro de la perspectiva teórica. Porque esa propia forma de teorizar también descansa en la tradición que le ha dado a luz o de la cual ha emergido. Como critic o como una especie de reforma.